Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en Honda. Se acabó la cuarentena, entonces vamos a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces estuve en un bus donde era un asiento que se puede tomar, el otro no. Hubo mucha pelea porque mucha gente quería entrar en el camino y el conductor quería que entraran, pero muchos decían, oye, la emergencia sanitaria no prohíbe eso. Hubo mucha pelea. Entonces muchos dicen, ay, pero no hay más buses. O sea, fue complicado porque es un solo asiento. Bueno, la piscina se puede nadar, felizmente es muy chévere. Vamos a ver entonces el centro de Honda, a ver qué se encuentra ahí. Tengo que poner bien este tapabocas, pero en tierra caliente es complicado. Y está bonita mi tapabocas, ¿no? Y podemos ver aquí una, podemos ver una linda iglesia en la, se llama la iglesia del Carmel, del Carmen. Es como la, el parque principal. Y es chévere, o sea, bueno, a pesar de que llueva, se ve bonito, pero se ve bien, bien arreglado, bien limpio. Entonces aquí está la iglesia del Carmen, muy grande, muy bonita, con dos angelitas. Las voy a llevar a utilizar, no me interesa. Bueno, espero que no sean tan católicos en el video, sino, uff, deben de odiarme con mis chistes malos. Bueno, vamos a visitar un poco el pueblo, aunque llueva, pero, realmente en los pueblos hay mucha gente sentados, pues me imagino que por la lluvia, no. Aunque ya aquí empieza a estar mucha gente sentados. Bueno, vamos a ver el centro y mirar qué hay de chévere. Aquí estamos en el Puente López. Está muy bonito y vemos que, uff, me dio, voy a dejar caer la cámara. Está como el río Magdalena. Y es bien bonito, ya se ha acabado la lluvia. Aquí está la otra parte del río Magdalena. El lago está como muy fuerte. Se nota que hay mucha corriente. Pero para saltar, no, qué miedo. Entonces vamos a ver, seguimos el camino de este puente. Aquí vemos la plaza del mercado. Bueno, es muy tarde para ver mercado. No sé qué habrá en la plaza del mercado. Pero se ve bonito con esas columnas. Se ve todo como casa antigua. Ups, puse mal el tapabocas. Aquí estamos como en la calle colonial. Con muchas casas coloniales. Muchos como balcones bonitos. Y si está muy ancho esa calle, me dijeron que tuviera cuidado por si acaso venían viciosos. Bueno, no creo que sea tan peligroso, pero me gusta porque se ve como muy estrecho. Las calles muy estrechas. A ver, si hay por acá. Bueno, si hay calles. Parece Cartagena, versión onda. Acaba de subir todo esto. Un poco cansado, parece Monserrate. Bueno, llegamos a una plaza. Qué pena, señora. ¿Cómo se llama la plaza de aquí? Se llama Parque José León Armero o Parque del Alto del Rosario. Parque del Rosario. ¿Y la iglesia del Rosario? O sea, la iglesia. Esa es la catedral Nuestra Señora del Rosario. Sí, el parque llama Parque José León Armero. Pero como es la catedral, entonces se identifica todo esto. Ah, listo. Muchas gracias. Señora, una pregunta. Este hotel, ¿cómo se llama? Este hotel, ¿cuál será este hotel? No lo alcanzo a ver. Yo no alcanzo a ver la letra. Ah. ¿Este hotel, cuál es este hotel? ¿Este qué? Este que dice... ¿Este este? Ven, ven. Belly Pock. ¿Será Riviera Plaza? No, este es el que está aquí bajando la cruzca. ¿Y cómo se llama este? Bella Epoch. Bella Epoch. Vale, gracias. Aquí es lo que baja la cruzca, es el otro que hay acá, la Bella Epoch. Muchas gracias. Entonces en esta plaza vienen raspados muy ricos, cholados, todo eso granizados. Y aquí vemos una catedral bien linda. Voy a acercarme a ver cómo se ve, aunque está lloviendo de nuevo y va a ser de noche. Qué pena, señora, cómo se llama este hotel. Gracias. Bien, gracias, mamá. Qué pena, cómo se llama este hotel. Belly Pock. Gracias. Aquí es el hotel Belly Pock. Llegué al río Magdalena, que está súper hermoso, pero no, me da miedo cómo bañarme porque muchas piedras y la corriente del agua está como muy fuerte. Entonces, ¿qué tal me ahogue? Entonces, este es el río Magdalena, uno de los más grandes de Colombia. Aquí hay un puente que es bonito. Y hay gente como pescando aquí, vemos. Esto es para pescar. Todo lo que es complicado llegar hasta allá. Entonces, sí, estamos súper cerca del agua. Ups, hay zapatos, está un poco sucio. Y ya, normalmente se supone que uno se puede bañar acá. Uy, pero la corriente está muy fuerte y hay un pajarito. No, no me hace caso. Pero sí, de ser peligroso que la corriente le lleve a uno. A mí me daría miedo. Este es el río Magdalena. Aquí, otra vez, un barrio colonial de casas coloniais. Y donde están más sus medos muchos bares. Se ve bien bonito para esta Cartagena. Hay muchos colores. Y las perillas, otra vez, muy estrechas por aquí. Bueno, si te ha gustado el video, no olvides poner un like. Suscríbete al canal. Y pudimos ver al final que se puede viajar en tiempo de coronavirus. Aquí me parecen más relajados. Tengo el tapabocas así. Bueno, porque no hay lado a mi lado. Pero nadie molesta. Felizmente, la policía está como más tranquila. Aunque sí, hay restricciones, pero no tanto. Hay pico de cédula. Y toque de queda a las 8.